sean bienvenidos a su canal el salvador en el campo ahora les tenemos aquí novillas indobrasil rojo en total pues aquí hay disponibles 17 novillas ahorita las vamos a ver en grupo ahí van pasando mírenlas bonitos ejemplares bonitas novillas y por supuesto como ya es costumbre si a ustedes le interesa alguna bueno pueden llamar para proporcionarle el contacto de quien las vende para hacerse las un poquito más fácil vamos a tratar de enlistarles algunas y decirles el número un número que llevan grabado en una de las patas estos animalitos pero aquí estamos viéndolas en total nos cuentan son 17 novillas la raza es indobrasil rojo así es que esperamos que esto les pueda servir para que sea más fácil para cuando pregunten estados prácticamente casi la misma edad y ahí vamos a poder disfrutar de verlas y esperamos que este catálogo en vivo o en movimiento más bien dicho porque es grabado y aquí está la primera novia indobrasil este número 337 no sé si alcanzan a ver en la pata y estar grabadito el número 337 o 337 novia indobrasil la siguiente esta es novia indobrasil 306 esta es novia indobrasil 306 esta ahí está el numerito 330 novia 330 y aquí estamos con la número 348 esta es la número 348 novia 348 indobrasil y esta que va corriendo es la 314 ahí pasó corriendo la 314 esa es la 323 y esa particularmente no tiene número en la pierna todavía así es que la sin número le pueden llamar cuando pregunten esta es la 334 novia 334 esperamos que esto se les haga más fácil 334 esta de la manchita es la 338 sigue la 206 ahora va la 300 y la 345 ahí las tienen todas estas son este novías indobrasil y todas disponibles desde la finca la arenera que cristian ha tenido la oportunidad ya de visitar verdad cristian la verdad que si amigos este finca la arenera queda en san vicente vea este una ganadería que a la misma vez que posee ganado puro razas conocidas que hayan visto en el canal como la raza sardo negro guir este gusera pero posee también media sangre vea media sangre con el objetivo de ganaderías lecheras vea así que ahí saludos a don gonzalo quien es el dueño vea o el administrador vea actual que siempre se rebusca por tener lo mejor ricardo tiene muy buenas vacas vacas lecheras que alrededor andan en el pico de leche de unos 20 a 35 botellas ricardo sorprendente pero si ahí siempre hemos visto esas muy buenas vacas vea también tiene novillas si está interesado en comprar novillas en criadas vacas de primero o segundo parto pues puede contactar ahí con el señor gonzalo vea velasquez tú no has ido nunca por esos lados vea ricardo alguna vez te vamos a llevar todavía no he tenido la oportunidad de ir pero si esperamos conocer aquí la finca la arenera vamos a dejar el número del canal ahí para que nos puedan llamar o pueden preguntar en los comentarios y así proporcionarle el número de don gonzalo cristiano incluso el número del canal ricardo es muy importante vea anteriormente estaban nuestros números personales colocados pero hoy hemos facilitado que esté un número personal del teléfono solo para eso vea porque a veces apartamos el momento para contestar llamadas mensajes dinos el número ricardo por ahí muy bien ahorita le decimos el número como no me lo sé de memoria lo voy a buscar acá bueno mejor se los dejo ahí en el en la descripción porque no lo conozco de memoria el teléfono aquí se los voy a dar solo sé que es el más 503 pero los demás números el número es el 61 39 72 54 y si usted llama de afuera de salvador siempre ponga el más 503 vea repito 61 39 72 54 y por si le interesó lo de indobrasil ahorita le repetimos el catálogo para que ustedes puedan verlo los números que mencionamos generalmente vienen grabados en la pierna para que usted pueda preguntar por ejemplo aquí este decíamos es la 337 no sé si alcanzas a ver el número cristiano si se alcanza a ver un poquito ricardo a veces como se la desfigura vea por el tiempo pero si le alcanza a ver un poquito muy bien novias indobrasil esta es la 337 esta es la 306 todas son novias esta es la número 306 aquí no se alcanza a distinguir pero es la 306 esta si se ve un poquito mejor es la 330 así que aquí están disponibles estas novias esta es la 348 indobrasil rojo y ya va a venir la que viene en carrerita pero esta es la 348 y recuerden la que viene en carrerita es la 314 luego le sigue la 323 y la que no tiene número esa que va al final esa no tiene número también se pueden conseguir machos también en de brasil esta es la número 334 por supuesto lo que dice cristian pueden preguntar también por eso esta es la 334 novias y también hay machos pero estas son novias esta es la 338 la de la mancha le sigue la 206 le sigue la 300 y al final de la colita viene la 345 decías que también hay machos disponibles cristian si hay machos disponibles los cuales pues pueden preguntar con toda libertad aquí con preguntar por el precio creo que nadie se enoja hagan eso amigos están en su derecho que les den información y acá finca la arenera como les repito posean razas puras medio sangre también en castes muy buenos la verdad si usted tiene una ganadería lecheras doble propósito o de carne pues puede preguntar ahí con el señor Gonzalo quien es el encargado excelente pues esperamos esta forma de decírselos les haya resultado mejor o más fácil así pueden preguntar por el número o por las otras que están disponibles que mencionó aquí cristian para todos nosotros así es que desde la finca la arenera donde don Gonzalo nos permitió estas imágenes por cortesía de él verdad nos estamos despidiendo de este video y animándoles a que comenten pregunten llámenos y así poder siempre interactuar y poderles servir mejor les saludan Ricardo Escobar y cristian quitanía de su canal El Salvador en el campo hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!